Esto vino, 20 metros, así como político. Idiotas, ¿se están peleando otra vez? No, somos la unidad. Very good, ahí les mando mi nuevo juguete. Dispon... ¡Aló, aló! ¡Maladía! ¡Estoy desgraciado! Ahora sí lo vamos a tumbar. Señor, un monstruo devora la infraestructura. Es el Megatopo. Equipo, a sus puestos. Tire los monstruos y yo me encargo. Volvimos a fallar. ¡Te odio Super Bigota! ¡Indestructible! ¡Indestructible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!